Con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa, en diferentes puntos de la ciudad de Dolores Hidalgo, se han colocado comerciantes, entre el jardín principal, la periferia de la Escuela Centenario y el jardín de los compositores. Y de la misma forma, hay comerciantes informales que aprovechan también la temporada para ofrecer sus productos, en donde la administración municipal asegura que se les da preferencia a los locales, mientras que a los foráneos no se les permite de ninguna forma. Te comento una cosa, aquí en este aspecto es para pura familia dolorense. Gente que viene de otros municipios no estamos reubicando ni en la ribera del río, ni en ningún lado. Hay mucha gente que persiste, su necedad y todo, que viene de muchas ciudades del país, que a lo mejor, si te digo hasta de dónde, se quedó sorprendido que hizo, ¿qué hacen por acá? A lo mejor buscan la oportunidad, pero para la gente foránea no tenemos esa oportunidad. ¿Con ellos no hay oportunidad? No, definitivamente no, porque la oportunidad está 100% para los dolorenses. De esta forma, el gobierno municipal busca impulsar en cierta medida el comercio local. Sin embargo, aseguran que no se darán nuevos permisos, por lo que ahora solo se les da la oportunidad por temas de temporada y además, ahora están preocupados por mantener el título de Pueblo Mágico. Permisos como tales no hay, no hay permisos como tales. Tratamos de que no se nos haga esto de las manos. Lo que queremos controlar ahorita, como también siempre lo hemos dicho, es el comercio del centro, ambulante y todo, retirarlo a la ribera del río. Hay gente que sí hace caso, hay gente que persiste, ¿verdad? Y estamos buscando la manera también de poderlos colocar ya también en el proyecto que se viene en la ribera del río. Se está viendo ya, por ejemplo, la gente que ya tiene también tiempo ahí colocado en la ribera del río. Darles esa oportunidad, ¿verdad? Tal vez más adelante pueda haber ya un permiso, ya en este nuevo proyecto, donde ya se quede su permiso de por vida como tal. Pero mientras estamos controlando todo lo que es el comercio, que no se nos instale aquí lo que es en el Jardín El Grande. Como lo comentamos, somos Pueblo Mágico y para ser un Pueblo Mágico y tener la certificación de lo mismo, tendremos que desalojar todo el comercio ambulante. Para más acá, Adrián López. ¡Gracias!